Música Hoy 25 de febrero nuestra iglesia celebra a San Luis de Versiglia. Luis nació en Oliva, Gessy, el 5 de junio de 1873. Desde su más temprana edad, solía ayudar en misa, tanto que la gente ya pensaba que sería sacerdote. Pero Luis no quería escuchar hablar de eso, ya que él quería ser veterinario. A los 12 años quedó encantado con Don Bosco, quien lo fascinó tanto que lo hizo cambiar de idea. En 1888, poco después de la muerte de Don Bosco, Luis quedó muy impresionado con la ceremonia donde siete misioneros recibieron su cruz para la misión y decidió convertirse en un salesiano, con la esperanza de ir a las misiones. Logró un título en filosofía y pronto estuvo preparado para la ordenación sacerdotal, la que tuvo lugar en 1895. A los 23 años, Don Rua lo asignó como director de novicios del Gensano en Roma, una labor que llevó como durante 10 años, con bondad, firmeza y mucha paciencia. Después de mucha insistencia por parte del obispo de Macao, en 1906 llegaron a China seis salesianos liderados por el padre Versiglia. De esa forma se cumplía una profecía de Don Bosco. En Macao, él instaló la Casa Madre Salesiana y también abrió una misión en Hounchou. Fray Luis le dio vida a la zona, tal como Don Bosco lo hubiera hecho, creando una banda de música que fue muy apreciada y abriendo orfelinatos y oratorios. En 1918, los salesianos recibieron la misión de Chiu Chou por parte del vicario apostólico del Cantón. Y el 9 de enero de 1921, Fray Bergstiglia fue consagrado su obispo. Sabio, infatigable y pobre, constantemente visitaba y daba ánimo a los cofrades. Cuando llegaba a las aldeas especialmente, los niños organizaban una fiesta. Era un verdadero pastor, totalmente dedicado a su rebaño. Le dio al vicariato una estructura sólida, con su propio seminario y casa de formación. Planificó residenciales y hospitales para los adultos mayores y los necesitados. Se ocupó muy cuidadosamente de la formación de catequistas. En sus notas escribió, El misionero que no está unido a Dios es un canal separado de su fuente. El misionero que ora mucho, logra mucho. Como Don Bosco fue un ejemplo de trabajo y moderación, entre tanto la situación política en China se había vuelto muy tensa, especialmente para los cristianos y los misioneros extranjeros. El 13 de febrero de 1930, junto a Fray Caravario, el obispo de Chiu Chou, en una visita pastoral a la misión de Lin Chou, algunos niños y niñas fueron con ellos. Habían estado estudiando en Chiu Chou. El 25 de febrero, un grupo de piratas bolcheviques detuvo el bote del obispo con la intención de llevarse a las niñas. El obispo y Fray Caravario los obstruyeron con todas sus fuerzas. Fueron llevados a la fuerza y finalmente fusilados. Antes de que fueran asesinados, cada uno se confesó con el otro. El último suspiro fue por su querida China. En 1976, Pablo VI los declaró mártires. En 1983, San Juan Pablo II los declaró beatos. Y el 1 de octubre del año 2000, los canonizó. El 1 de octubre del año 2000, los canonizó. El 1 de octubre del año 2000, los canonizó. El 1 de octubre del año 2000, los canonizó. Gracias por ver el video